Como dicen aquí, la carbonara Bueno, el Bloody Mary me recuerda a María, Bea, María ¿Quién más vivió Bloody Mary allá en Maldívar? Aquí el caballero que está por ahí atrás, no quería sacar el datáfono Estamos aquí en el río Tíber Justo detrás de mí está la isla Tiberina Y por allá está el puente de Fabricio Que también se le conoce como el puente de las Cuatro Cabezas Lo primero que pensé fue, si solo tiene tres arcos, ¿por qué cuatro cabezas? Lo relacioné así Pero mañana intentaremos pasar por ahí y descubriremos el secreto Y ahora nos vamos a la zona de Trastevere A comer un poquito y a tomar algo Que hoy hemos caminado más de 23 kilómetros Creo que todo esto es con reserva Porque ahí está en el QR Bueno, pero hay un montón de gente ahí tomando En Roma lo que ocurre es que detrás de cada esquina Hay algo que te sorprende Y el nombre de este barrio es Trastevere No sé si se nos ve Bueno, acabamos de salir del Trastevere Ahora estamos por la zona de abajo Digámoslo así, no sé cómo se llama Pero Roma tiene otro adjetivo Es una ciudad egoísta No te deja pasear No por la gente, sino porque vaya donde vaya Te encuentras algo Lo que acaban de ver Salió así, de la nada La gente feliz Roma Buena seda Mi blodi mary Esto es mi campari orange La verdad es que me esperaba un campari Pero me he confundido al pedirlo Entonces no era lo que quería Pero me lo tomo Está muy amargo Esto es muy picante Pero un blodi mary Y nada, aquí vamos Habíamos pedido la salina de los boloñesos Para él Y espagueti Mujana taponara Pertín Bueno, el blodi mary me recuerda A María Bea, María ¿Quién más bebió blodi mary allá en Maldívar? Tuvo Iván Alejandro César Por cierto César y Manny Van a ser papás Felicidades Así que felicidades Esto va a dar por ustedes Bueno, cuando vean este video Ya Mary tendrá Llevamos dos meses Se quedó embarazada en Maldívar ¿Dónde? ¿Cuatro meses? Sí, voy a pedir ya A unos cuatro meses Porque yo creo que Bueno, llega la comida Vamos a comer La auténtica Se nos va el taxi Si cogen taxi en Roma Pregunten primero Si se puede pagar con tarjeta O si tienen cambio O lo que sea Porque Aquí el caballero Que está por ahí atrás No quería sacar El datáfono Entonces nos dijo Que no se podía pagar con tarjeta Pero luego sucumbió Así que Bye Chao Importante Cuando vengan a Roma Tengan bastante bien organizadas las visitas Porque Hoy nos hemos echado una siestita De una hora Lo necesitaban Pero Decidimos dejar el circo máximo Por ejemplo Para Por la noche Tarde noche Son las siete de la tarde Y ya es oscuro Y no hay nada de iluminación Esperábamos ver No sé La ciudad del arte Y por la noche No te voy a poner ni un poco Iluminando y demás Así que Tendremos que volver mañana Vamos a ver Vamos a ir al Trastevere A comernos algo ¿No? ¿Solo a comer? A comernos y a tomarnos algo Por ahí Por esas zonas Es la zona más Movida por la noche De Roma Ya hemos descubierto El porqué De las cuatro cabezas Ya no es por los arcos Porque decíamos Habían tres arcos Donde estaba el cuarto No es por eso Porque mira Las columnas Tienen cuatro cabezas En su final Pero En realidad No solo hay cuatro Hay otras cuatro Hay otras cuatro Por aquí Están un poco destruidas Pero Como aquí en Roma Hay que imaginarte mucho Lo que ves Deberían de llamarle El puente De las ocho cabezas Estamos en la Pia Sarabona Y vamos a cumplir El primer objetivo El primer objetivo es La Carbonara La Carbonara Así que vamos a comer Estamos en el restaurante La Carbonara La obsesión de mi marido Es en la Plaza Anabona Al fondo Y es el que mejor Crítica y puntuación Tiene en Creepadvicio Y en cualquier página Que vemos por internet Como dicen aquí La Carbonara Esquisita Esquisita Ven a prueba El mejor plato De Carbonara De Italia ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas? La Carbonara La Carbonara Aérea La Carbonara